El pasaporte mexicano es un documento que expide la Secretaría de Relaciones Exteriores para acreditar la nacionalidad e identidad de los mexicanos en el extranjero. Sirve para que las autoridades de otros países les concedan el libre paso. Existen tres tipos de pasaporte mexicano, el ordinario, diplomático y el oficial. A cada uno de los tipos de pasaporte se les asigna un color. El color verde es para el pasaporte ordinario. Se emite a todos los mexicanos que lo soliciten ante una delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y comprueben su nacionalidad mexicana. Para tramitarlo, solo es necesario sacar una cita por teléfono o internet y presentar acta de nacimiento certificada, INE, y realizar el pago de derechos según la vigencia. El costo es de $1.300 pesos para un año, $1.790 pesos por seis años y $2.750 pesos por diez años. El color gris designa al pasaporte oficial. Este se expide únicamente a legisladores y directivos del área de gobierno. Las personas autorizadas para recibirlo son Los senadores y diputados del Congreso de la Unión Los consejeros de la Judicatura Federal Magistrados en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Magistrados y jueces federales que viajan en comisión oficial al extranjero Titulares de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal que viajen al extranjero en comisión oficial o para atender asuntos de las propias entidades Servidores públicos de la Presidencia de la República De las Secretarías de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, de Marina y de Gobernación Así como los servidores públicos de la Procuraduría General de la República Y del Estado Mayor Presidencial Sin distinción de rango Y quienes viajen al extranjero en comisión oficial Cuando la naturaleza de la comisión lo justifique a juicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores La validez del pasaporte oficial es de un año Refrendable hasta dos veces El color negro es para el pasaporte diplomático Se otorga a diplomáticos del Servicio Exterior Mexicano Y a quienes ocupan cargos de jerarquía mayor Como el Presidente de la República Expresidentes de la República Presidentes de la Gran Comisión de las Cámaras de Diputados Y Senadores Gobernadores de los Estados y de la Ciudad de México Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Secretarios de Estado Y Jefes de Departamento Administrativo El Procurador General de la República Los Secretarios Particular y Privado del Presidente de la República Y Jefe del Estado Mayor Presidencial Miembros del Servicio Exterior Mexicano De las Ramas Diplomáticas y Consular Directores en Jefe Y Directores Generales de la Secretaría de Relaciones Exteriores Servidores Públicos de la Rama Administrativa del Servicio Exterior Mexicano Personal Asimilado al Servicio Exterior Mexicano Embajadores de México eméritos y eminentes Embajadores de carreras jubilados Y a los que determine el Secretario de Relaciones Exteriores Quienes cuentan con el Pasaporte Diplomático y Oficial Probablemente no necesiten una visa para viajar temporalmente a Estados Unidos Por asignaturas oficiales Para más información sobre el Pasaporte Mexicano Visítanos en viveusa.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!